Si tú quieres un recuerdo de mí, dímelo pronto Porque me voy y puede hacer que por aquí no vuelva nunca más Si tú quieres un recuerdo de mí, dímelo ahora Para entregarte el corazón porque mi pecho no se cansa de llorar Yo si quiero un recuerdo de ti, un dulce beso Un beso ardiente como el sol que queme mi ansiedad de amar Un beso tuyo, un dulce beso Será un recuerdo que jamás he de olvidar Yo si quiero un recuerdo de ti, un dulce beso Un beso ardiente como el sol que queme mi ansiedad de amar Un beso tuyo, un dulce beso Será un recuerdo que jamás he de olvidar He de olvidar He de olvidar He de olvidar La boda comenzó ¿Qué pasó? Todos andan bailando También anda Manuel y la anda provocando Lupita ¿Qué pasó? ¿Por qué me has despreciado? ¿Por qué te me casaste? ¿Por qué te me casaste? Si yo te sigo amando Lupita le contesta No me molestes más Y ahora soy la esposa de Rito Sandoval Ahí mismo en el patio se dieron de balazos Manuel quiso correr cayendo boca abajo Ya se acabó la boda entre gritos y llantos Mañana no se entierran Allá en el campo santo Chupita Chupita que doliuda Que tristeza para rancho Murió Rito y Manuel en la boda del rancho Yo no quiero No me 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 quiero Yo no quiero reprocharte tu silencio ni tu olvido Ni tampoco recordarte que te quiero de verdad No me digas lo que has hecho ni me digas donde has ido Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte Y nada más No me digas lo que has hecho ni me digas Donde has ido, solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte Y nada más Y nada más Música Nadie como tú, me ha besado en la boca Nadie como tú, me ha brindado su amor Nadie como tú, me tira esta ansia loca Nadie como tú, me dio su corazón Eres mi ilusión, mi cachito de luna Yo te doy mi amor Música ¿Con qué hambre decir? Sí, porque eres buena Como tú, me tira ninguna Por eso he de ser Nada más Para ti Música 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 A ti A ti Te quise Como a Dios Como jamás podré A nadie más querer Ya no puedo creer Ya no te quiero ver Porque la misma pena Pasamos los dos Jamás Mis labios Se abrirán Para expresar de ti Lo mucho que sufrí No puedo perdonar No puedo perdonar La infamía De tu amor Tú sigue tu camino Y vive feliz Música Música Jamás Mis labios Se abrirán Para expresar de ti Para expresar de ti Lo mucho que sufrí No puedo perdonar La infamía De tu amor Tú sigue tu camino Y vive feliz Y vive feliz Y vive feliz Tú sigue tu camino Y vive feliz No puedo perdonar Y vive feliz Y vive feliz Música Hoy que te vuelvo a encontrar, quiero pedirte perdón Sé que te hice mucho mal, que cometí un gran error Dime si el niño está bien, y si pregunta por mí Que nunca sepa por qué, yo los abandoné así Si vieras que terrible es vivir sin verte No puedo soportar ya más, la angustia de perderte Yo sé que cometí un gran error, que soy culpable Dame otra oportunidad, tú, tú puedes perdonarme Que el hijo de los dos, por ti aprenda a quererme Háblale bien de mí, tú debes comprenderme Reconozco mi error, estoy arrepentido Por el bien de los tres, tú, tú debes perdonarme Yo sé que me equivoqué, esa fue la realidad Y que con otra mujer, buscar la felicidad Ahora quisiera volver, si me quieres perdonar Quiero sentir otra vez, el calor de nuestro hogar Se oye muy triste un lamento De un corazón que agoniza Y en medio de su tormento A un cura implora una misa Señor, vasallo de Dios Vas a saber mi pecado Voy a contarte mi vida Hoy que me encuentro acabado En este mundo, Señor A una mujer le engañé Siendo yo un hombre casado Amarla siempre, joder Tal vez no tenga perdón Este pecado mortal Pero la quiero, Señor Y no lo puedo evitar En este mundo, Señor A una mujer le engañé Siendo yo un hombre casado Siendo yo un hombre casado Amarla siempre, joder Tal vez no tenga perdón Este pecado mortal Pero la quiero, Señor Y no lo puedo evitar Yo te quiero así Que el mundo ha de saber Que no viviré Si no te tengo a ti Ahora ya se fue Mi soledad de ayer Pues hoy que te encontré Por ti volví a nacer Sin ti viví La amarga soledad La triste oscuridad De una noche sin final De una noche sin final Pasó y por ti De nuevo amaneció Porque tengo tu amor Amor Me amarás así Pensando solo en ti Siempre ha de ser feliz Siempre ha de venir Sin ti viví Sin ti viví La amarga soledad La amarga soledad La triste oscuridad De una noche sin final Pasó y por ti Pasó y por ti De nuevo amaneció Porque tengo tu amor Amor La amarga soledad La amarga soledad La amarga soledad Bien hecho Bien hecho Yo no debía entregarme De esa forma Lo que hiciste conmigo Está bien hecho Y la ley del destino Nos conforma Bien hecho Más merezco Por ser así contigo Has ganado esta vez Te felicito Aunque me duela el alma Te lo digo Bien hecho Que así como te quiero Te aborrezco Ahora Tú llevas la ventaja Que más da Mañana Que nos ponga el destino Frente a frente Para entonces habrás Quien ha triunfado Si tu infame traición O mi despreción Quien ha triunfado Más que te aborrezco Bien hecho Que así como te quiero Te aborrezco Te aborrezco Ahora Tú llevas la ventaja Que más da Mañana Mañana Que nos ponga el destino Frente a frente Para entonces habrás Quien ha triunfado Si tu infame traición O mi despreción Quien ha triunfado ¡Suscríbete! Más quears ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una por una las conté Fueron diez lágrimas Diez lágrimas que derramé por ti Cuando supe que te vivas de mi vida Y dejabas sangrando mi pobre alma herida Una por una y otra vez que no brotaba Pero fue tan grande mi dolor Que no pude más Por cada una tendrás un año de sobredad Serán diez años que pasarás Sin mi amor Una por una y otra vez que no brotaba Pero fue tan grande mi dolor Que no pude más Por cada una tendrás un año de sobredad Serán diez años que pasarás Sin mi amor Sin mi amor